procrastinación en tiempos de educación virtual, cómo afrontarlas. Hoy nos acompaña Luis Carlos Cataño Betancourt, psicólogo, especialista en neuropsicopedagogía, experiencia relacionada con estudiantes universitarios en el fortalecimiento de competencias académicas y acompañamiento en orientación socio-ocupacional, y Aura María Fajardo, antropóloga, magíster en educación y desarrollo humano, y alumna de la red Teach for All, experta en acompañamiento pedagógico, aprendizaje y educación emocional. Cuatro años trabajando en el fortalecimiento de competencias académicas en educación superior, ambos profesionales de la dirección académica. Aura y Luis Carlos, muchísimas gracias por su participación, y solicitamos amablemente a los asistentes completar el formulario de asistencia. Para nosotros es vital tener ese registro de asistencias, y además también nos servirá de insumo para compartirles alguna suerte de documentos adicionales. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Me alegra saludarlos de nuevo, y para aquellas personas que quizás se conecten por primera vez, mucho gusto. Mi nombre es Luis Carlos Cataño. Bueno, la presentación ya habla un poco de la profesión, de la especialidad que hemos tenido dentro de la dirección académica junto con el sistema de acompañamiento estudiantil, y en este caso que hemos unido esfuerzos, no solo dentro del taller permanente de lectura y escritura, sino también estos talleres abiertos al público, que brindamos en metodologías, hábitos y técnicas de estudio con la población universitaria, junto con Aura Fajardo. Entonces, Auri, ¿te presentas? Bueno, muchas gracias Luis, y gracias María del Pilar. En efecto, pues, llevamos ya un tiempo trabajando con Luis Carlos desde el FOCAT, y en esta oportunidad quisimos vincularnos, taller permanente de lectura y escritura y FOCAT, para ofrecerles este taller en el que vamos a conversar sobre, principalmente procrastinación, pero también veremos algunos aspectos relacionados con la ansiedad. Entonces, no sé Luis, si quieres, empezamos de una vez. Dale, entonces, mientras compartes pantalla, vamos a empezar a abordar ambos conceptos. Bien, nos daremos cuenta que en un momento de la presentación, si bien la procrastinación ya la vamos a definir, y quizás algunos ya han escuchado o tienen sintomatología o algunas características que se relacionen directamente con la ansiedad, la idea es que nos podamos dar cuenta cómo, si regulamos el tiempo, controlamos estas estrategias y técnicas que veremos al final, pero también intentamos identificar, regular y trabajar las emociones, pues nos daremos cuenta de que va a funcionar bastante, bastante bien. Por ende, la idea es que vamos a cumplir con cada una de las actividades que tenemos programadas. Entonces, bueno, para empezar, vamos a revisar entonces la agenda. La agenda tiene que ver directamente con las temáticas que vamos a trabajar la tarde de hoy. Recordando, por supuesto, que tenemos algunos espacios de participación. Si tienen dudas o inquietudes, por favor, las pueden hacer levantando su manito o dejándolas por el chat. En este caso, vamos a estar súper pendientes para poder responderlas en los momentos en que tenemos establecidos. Pero, si nos enfocamos directamente en los temas, vamos a desarrollar el concepto, vamos a definir exactamente qué es procrastinación, cuáles vienen siendo sus principales características, cuáles son las causas y, por ende, qué hacer, no solo para distribuir mejor el tiempo, sino también para identificar y trabajar las emociones asociadas a, no sé, diagnósticos o simplemente con esta necesidad de crecer menos ansioso y cómo esto interviene directamente con la planeación del tiempo. Bien, ahora, y puedes colocar, por favor, pantalla completa para que se vea un poco mejor la presentación. Eso es, muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces vamos a empezar a definir procrastinación. Puede que algunos ya estén familiarizados con el tema. Puede que otros quizás tengan otros sinónimos para hablar de la procrastinación. En este caso, si nos vamos, pues, como al origen de la palabra, dice delante de, en favor de. Para algunos mañana lo hago, para otros más tarde lo hago. Y técnicamente nos daremos cuenta de que cuando procrastinamos es porque nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo, pero la característica o una de las características mejor del hábito de la procrastinación es que intentamos cambiar, dejar de hacer por hacer otras cosas aún sabiendo que lo estamos haciendo de manera irracional. Porque hablamos de razón, porque hablamos de razón, porque estas dos van a ser palabras que vamos a intentar desarrollar con base en el origen a las causas. Bien, por ende, no es lo mismo que ser prudente, no es lo mismo que mantener prioridades y no es lo mismo que la paciencia y ya nos daremos cuenta el por qué. Entonces, técnicamente, esta definición de la procrastinación nos muestra que yo estoy cambiando, modificando, dejando de hacer lo que debo hacer. En este caso, acción o hábito de postergar las actividades o situaciones que debemos atender, que debemos realizar, que nosotros tenemos, por así llamarlo, en lista, cambiándolas y modificándolas por otras más agradables o menor importancia. Acá, entonces, en esta primera parte de la definición, nos damos cuenta el valor y la importancia que tiene la emoción. Pero también, como les mencioné hace dos o tres minutos, lo que tiene que ver con la prioridad, lo que tiene que ver con la importancia de las actividades, cuando soy consciente de las asignaciones y las tareas que debo realizar de acuerdo a su nivel, a su valía, a su importancia. Bien, por ahora, estas dos primeras diapositivas ya nos muestran lo que viene siendo la definición del concepto. Lo que vamos a ver a continuación es, ok, ustedes en este punto, entonces, ¿cómo lo entienden? ¿Qué tan procrastinadores son ustedes? Si ya dominamos el concepto, o por lo menos ya decimos, ok, sí, siento que el término lo manejaba, lo he escuchado algunas veces, no, definitivamente, sí, muy bien. En este punto, chicos, las 50 personas que estamos conectadas en este momento, y para aquellos que nos van a ver luego en redes, YouTube, Facebook, en fin, la idea, por favor, es que tengan en este punto lápiz y papel, bien, vamos a darnos dos o tres segundos, pues, como para que lo tengan a la mano, vamos a hacer un cuestionario que uno de los autores que más ha estudiado el tema sugiere a la hora de identificar ya esas características, a determinar si cumplo o no con ese perfil de la procrastinación, y vamos a responder unas preguntas muy breves de realizar, y para eso, pues, necesitamos que ustedes tengan en este punto lápiz y papel, bien, seguramente todos ya lo tienen, pues, muchos de ustedes toman nota como una de las estrategias de aprendizaje que más usen, es la toma de notas, entonces, vamos a pasar con el cuestionario, brindando algunas recomendaciones al inicio, bien, es muy cortico, y les digo que lápiz y papel, porque ustedes la idea es que anoten cada una de sus respuestas, bien. Aquí ahora nos está abriendo, entonces, el cuestionario, a partir de ahí nos daremos cuenta, obviamente, que ustedes puedan consolidar como la cantidad de, bueno, la sumatoria de las preguntas que ustedes tienen a la hora de socializar un poco esto, entonces, bueno, vamos a mirar el cuestionario, yo les voy leyendo, una a una, y a partir de ahí, entonces, ustedes van a responder. ¿Qué quiero que tengan presente? Hay por lo menos tres ítems que van a ir de la siguiente forma, mejor dicho, la mayoría van a estar de uno a cinco, en donde uno es nunca, cinco es siempre o casi siempre. ¿Eso qué quiere decir? Que como es un cuestionario de procrastinación, normalmente, pues, las características van a ir asociadas con ese concepto. ¿Qué quiero decirte? Que si, por ejemplo, en la pregunta número uno, dice, pospongo lo que tengo que hacer más de lo razonable, ustedes piensen en ese valor de uno a cinco, o en esa escala, uno nunca, cinco siempre, y ese valor lo van a anotar, o sea, que ahí en la libretica que tienen, colocan uno del primer ítem, raya el valor de uno a cinco. Si se dan cuenta, la pregunta dos, la pregunta cinco, y la pregunta ocho, ya no está de uno a cinco, está al revés, es como si fuera una contrapregunta, o están redactadas en negativo, para nosotros los psicólogos, no pasa nada. Como está redactado en negativo o en positivo, simplemente tengan presente, en esa misma escala, de uno a cinco, de nunca, siempre, cuál viene siendo el puntaje, y lo anotan. Para el caso de la pregunta uno, que ya lo dije, dice, uno, pospongo lo que tengo que hacer más de lo razonable, de uno a cinco, van a anotar el valor. Para la pregunta dos, ¿lo hago todo cuando creo que hay que hacerlo? Pregunta tres, me lamento de no haber hecho antes lo que hay que hacer. Pregunta cuatro, ¿hay aspectos de mi vida que dejo para otro momento, aunque sé que no debería hacerlo? Pregunta número cinco, ¿si tengo que hacer algo, lo hago antes de encargarme de tareas menores? Pregunta seis, ¿hasta tal punto pospongo las cosas que mi bienestar o mi eficiencia se resienten innecesariamente? Pregunta siete, ¿al final del día, sé que podría haber empleado mejor mi tiempo? Pregunta ocho, ¿empleo el tiempo sabiamente? Pregunta nueve, ¿cuándo debería estar haciendo una cosa, me pongo a hacer otra? Vamos a dejar treinta segunditos estas preguntas en pantalla, verifiquen sus puntajes, técnicamente son nueve respuestas de los nueve ítems, van a hacer la sumatoria y tengan presente ese valor inicial, ¿listo? ¿Por qué se los estamos pidiendo? En este momento por el chat les voy a compartir un enlace de Menti, ustedes ya se han familiarizado quizás con esta aplicación, con esta herramienta, la idea es que conozcamos, no es público, es simplemente saber de las personas que están conectadas en el momento, ¿cuántos tienen un rango en particular o un puntaje establecido? Por ahora simplemente van a anotar y van a seleccionar ahí en la pregunta, en la primera pregunta, ¿en qué rango está el puntaje de este cuestionario que acabamos de hacer? y a partir de ahí pues haremos simplemente la interpretación, si nos damos cuenta pues acá en pantalla ya tenemos tres respuestas, somos cuarenta y siete personas, la idea es eso, realizamos el cuestionario, sumamos, tenemos el puntaje, ingresamos a menti.com, anotamos este código, cuarenta y siete noventa y cuatro setenta y ocho cuatro, y en pantalla nos daremos cuenta técnicamente, digamos lo que los porcentajes de acuerdo a esta, a este breve instrumento, bien, ya vamos a hablar un poco de la interpretación, qué significa tener, no sé, diecinueve, treinta, treinta y cinco, en fin. hasta ahora ya estamos cercanas a las veinte quizás, nos damos cuenta de que entre los veinticuatro y los treinta y seis, bueno, podríamos estar hablando ya de treinta y siete, ya vemos cómo cambia un poco la gráfica, entre veinticuatro y treinta y siete estamos encontrando la mayor concentración de respuestas, bien, nos damos cuenta de que la media sí seguramente va a estar entre los veintisiete aproximadamente, creo que ese es el valor que por ahora es el que está, el que está mandando la parada, por así llamarlo, muy bien, tenemos participación aproximada de treinta personas de cuarenta y siete, treinta segunditos más y pasamos nuevamente a la diapositiva para ver resultados, bien, creo que por ahora, no, creo que sí, de veinticuatro a treinta y uno, viene siendo como el rango donde mayor se concentra, pero podríamos estar hablando perfectamente que entre los veinticuatro y los treinta y seis puntos, bien estando pues como la mayor cantidad de concentración de estos resultados que tenemos acá, ahora, regalame su presentación por favor, muy bien, entonces ya después de haber hecho este ejercicio, entonces vamos a ver lo siguiente, les comenté hace un rato que Steele es una de las personas que más ha investigado este tema, la procrastinación, gran parte de esta filosofía, de la teoría, de los resultados, de las cifras, de los datos que vamos a hablar de hoy, incluyendo por supuesto estas estrategias y otras que se apoyan técnicamente en esta teoría, bastante interesante, pues ha permitido plantearnos diferentes estrategias y demás, pero siempre hacemos algunos ejercicios para uno, darnos cuenta de confirmar, validar o descubrir hasta qué punto es normal o no, que nosotros pues pongamos, aquí ya hacemos una breve adelante de las causas, no importa nada, todos procrastinamos de alguna u otra manera, intentaremos hacerlo de que sea más productivo posible, aunque lo podamos controlar de la mejor forma, pero estos cuestionarios que ya están validados por el mismo autor, nos permite darnos un panorama, de 19 puntos o menos, se encuentra el 10% inferior de esta población, y son personas muy juiciosas, hacen lo que tienen que hacer, digamos lo que planifican, controlan sus emociones, por así llamarlo, de 20 a 23 estamos aumentando ya en esa escala, en esa campana de Gauss, el 50% de la población se encuentra entre los 24, los 31 puntos, procrastinador mediano, este de alguna u otra forma también confirma lo que estamos hablando, y es que se encuentra la mayor cantidad de personas, bien, eso sí, a partir de esos 32 puntos en adelante, ya empiezan quizás las excusas, empiezan estos pensamientos, hay algunas dificultades aparentes de, que predomina la tentación, y no logro controlarla, y por ende, suspendo a plazo, o cambio unas actividades por otras que me neguen más, placer, motivación, y demás, y normalmente aparece la excusa, el pensamiento irracional, como lo mencionamos ahora, más tarde, mañana lo hago, no me gusta, no entiendo, en fin, o sea que, estamos viendo quizás en línea con, lo que dicen las investigaciones, y es justamente, las estrategias que vamos a plantear a continuación, entonces, si ya nos damos cuenta, en qué características, y en cuáles rasgos comparto, entonces podemos entender mucho mejor, el origen y las características, de la procrastinación, Auri, siguiente porfa, hablamos de, algunos datos, ya algunos estudios, en el 2007, nos muestran que alrededor del 95% de las personas, admite que procrastina, es un buen primer paso, reconocer que, hombre, si, pospongo, hay algunas veces que, que lo hago, con o sin sentido, con o sin motivo, por prioridad, por paciencia, por la razón que sea, el 95% las personas, lo admite, salvo que, una cuarta parte de ese 95%, si ya está en una característica crónica, si lo pensamos en los puntajes, pues, esperaría uno que fueran, pesos 32% en adelante, otras cifras también nos muestran, que procrastinan más los hombres, que las mujeres, y algo que vamos a ver a continuación, que se relaciona también con este ciclo de maduración biológica, de nuestro organismo, y otra historia, en evolución y demás, es que, entre más cerca esté, de esa etapa del colegio, y entre más cerca esté la jubilación, voy a procrastinar más, voy a procrastinar menos, qué quiere decir esto, que los jóvenes, van a procrastinar más, los viejos, si me permiten el término, van a procrastinar menos, el por qué lo vamos a encontrar a continuación, lo primero, abrí, siguiente por fa, vamos a ver, aunque, esto pueda sonar muy específico, muy técnico, muy teórica, es muy importante reconocer, de que nuestro cerebro, tiene unos periodos de maduración, bien, en la medida en que crecemos, y hasta X edad en particular, se sabe que, existen, unas funciones cognitivas, que están ahí, terminando de madurar, o sea, que la conexión, entre esas neuronas, y el funcionamiento, de esos procesos cognitivos, funcionan, comillas, como debería, aunque, esta palabra normalidad, no se usa técnicamente, en estos espacios, pero, si se espera, unos momentos, específicos, para madurar, unos procesos en particular, que pasa acá, las investigaciones, al respecto, de la procrastinación, nos muestran, de que nosotros, estamos hechos para procrastinar, venimos con ese defecto, en la fábrica, por así llamarlo, y sobre todo, por este avance, en la tecnología, y por este avance, que ha tenido, si, la tecnología, es uno de los grandes factores, que ahora tenemos, mil y un distractores, esto, es lo que sucede, pero también es producto, del funcionamiento, que tiene nuestro cerebro, lo primero, es el sistema límbico, el sistema límbico, es un conjunto de estructuras, que ya vamos a ver, que se encarga, o, le gusta, por así llamarlo, mantenernos, en el aquí, en el ahora, esta es una de las razones, por las cuales, pues, caigamos fácilmente, la tentación, por el hecho, de que, nuestro sistema límbico, se activa, por lo inmediato, por el gusto, activa mucho, recibe la información, de los sentidos, por ende, pues, es mucho más placentero, ir a consumir algo, comer algo, tener una sensación inmediata, por el hecho, de que el sistema límbico, es casualmente, uno de los primeros, que se activa, pero también, también no lo han escuchado, en otras capacitaciones, o espacios, la corteza prefrontal, se ubica, por así llamarlo, en la frente, como para, ir ubicando, donde quedan unos, y donde quedan otros, tiene una maduración, cercana a los 20, 25 años, según algunas investigaciones, y se encarga, de procesos, como la planeación, la planificación, la toma de decisiones, esta capacidad, de anticiparnos, a las respuestas, bien, entonces, por ende, es bastante importante, que sepamos, que si, solo si, tener este defecto, de fábrica, pues, ya nos hace, como susceptibles a, pero, que en la medida, que, me voy alejando, por así llamarlo, de esa etapa de la adolescencia, pues, puedo generar otros procesos, entonces, en la siguiente imagen, que vamos a ver exactamente, dónde está, la corteza prefrontal, y algunas de las funciones, que se le, se le atribuyen, la planeación, el control de impulsos, esta, capacidad, para, anticiparnos, a las consecuencias, y por ende, ser racionales, claro está, y en la siguiente, pues, vamos a ver, las estructuras, que componen, el sistema límbico, que dentro de sus funciones, está, no solo, la emoción, por ende, se llama el sistema, el cerebro emocional, siguiente, Auri, porfa, lo que tiene que ver, con la sexualidad, con el control de impulsos, pero más de las, desde las características, fisiológicas, y sobre todo, la regulación, de todo lo que tiene que ver, con la emoción, en este punto, es donde encontramos, relación, con la famosa palabra, dos puntos, ansiedad, a ver, si hablamos de la ansiedad, técnicamente, es un diagnóstico, bien, del orden, de la salud mental, por así llamarlo, y una de sus posibles causas, es la sobreactivación, de la amígdala, como lo están viendo, acá en pantalla, ¿qué pasa con la amígdala? La amígdala, hace parte del sistema límbico, y es la encargada, de procesar el miedo, ¿qué pasa entonces, cuando existe este diagnóstico, cuando tengo una herencia, o tengo una reactivación, de acuerdo a unas memorias traumáticas, o simplemente un episodio de miedo, pero reiterativo, constante y demás, pues hace que, esa sobreestimulación, que tiene la amígdala, active un mecanismo, que nosotros llamamos, mecanismo uno, y es que las respuestas, o las memorias corporales, automáticas, se activen rápidamente, ¿qué quiere decir esto? En palabras, de nosotros, pues, que activamos el modo supervivencia, activar el modo supervivencia, normalmente es, salir corriendo, bien, huir, o digamos, atacar, entonces, eso está bien, nuestro organismo, está preparado para esto, porque, pensemos en la segunda vía, que es la que se activa, en la corteza prefrontal, si es más pausada, si es más lenta, si es más desde la razón, pues, si viene una emergencia, o estoy en una situación, que necesite actuar, no debo pensar, sino que simplemente, ya vengo predispuesto para, o sea, el estrés técnicamente, no es malo, es solo que, no sabemos regular, las emociones, y por ende, pues, esa emoción, lo que hace, es convertirnos, en un estado emocional, y a los semanas o meses, ya hablar de un diagnóstico, como lo puede ser la ansiedad, eso viene siendo, lo más importante, porque, siguiente, Auri, la historia, lo que nos ha mostrado, es que, regálame la siguiente, y ya me devuelvo a esta, porfa, donde está la devolución, conecto las dos ideas, muy bien, la historia, lo que nos ha mostrado, como ya les mencioné, si pensamos en muchos años, de historia atrás, lo que pasaba, era lo siguiente, o sea, yo no tenía la facultad, de decir, ok, tengo frío, que me pongo a hacer, no, yo debo buscar, los mecanismos de supervivencia, para actuar de manera rápida, de manera impulsiva, y no tenía, esa predisposición, para estar pensando, analizando, planeando, y demás, este viene siendo, una de las causas, justamente, de la procrastinación, y es que, esa manera de pensar, pues siempre ha estado con nosotros, pensar en el sentido, de actuar, desde el sistema límpico, bien, ¿por qué empieza a desarrollarse el nóbulo, o la corteza prefrontal? Gracias a la agricultura, gracias a todo lo que tiene que ver con, los tiempos de la cosecha, cultivos y demás, porque, claramente, necesitaba tiempo, las cosas no surgían de un día a otro, necesitaba esperar, necesitaba, aprovechar los ciclos de la luna, que el sol, que una cosa y la otra, y esto a su vez, dio origen, a esta corteza, a este lóbulo frontal, y pues por ende, ya tengamos ahora, esta capacidad, para, tomar mejores decisiones, por así llamarlo, para esperar, para ser un poco pacientes, y demás, pero ya mencionamos hace un rato, que esta maduración completa, va entre los 20 y los 25 años aproximadamente, ahora sí, que pena cambiar ahí el orden, vámonos a las características, para ir cerrando, esta descripción de, la procrastinación, como lo mencionamos hace un rato, todos procrastinamos, de alguna u otra manera, ya entendemos el por qué, y lo interesante, es que algunos autores plantean, de que esto es como una especie, de rasgo de personalidad, los rasgos de personalidad, normalmente, se evidencia, no solo en uno, en dos, o en tres, o más contextos, y otras investigaciones, nos mostraban, que si yo procrastino, en la vida académica, dejo para mañana, sacar las copias, para el parcial, o estudiar para el parcial, o mañana pido la monitoría, y mañana, 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 pues se supone, y se espera también, que suceda, en otras actividades, y en otros contextos, como la vida personal, el manejo del dinero, las compras, la vida sedentaria, y otros escenarios, bien, entonces esto por un lado, todos procrastinamos, de alguna u otra manera, y se espera también, de que sean varios contextos, segunda característica, auriporfa, es multidimensional, ya encontramos, un poco el origen, y estos factores, que están implicados, los fisiológicos, que ya nos los explicamos, como el fisiológico, a su vez, está conectado, con lo emocional, como ya lo hablamos, la amígdala, sistema límbico, y todo este procesamiento, y el manejo, de las emociones, conductuales, y comportamentales, eso quiere decir, que, si yo procrastino, es como si, difiriera también, como el dolor, o el sufrimiento, por así llamarlo, entonces acá, nos aparece un ejemplo, es como incurrir, una penalización, en la tarjeta de crédito, de las emociones, no hay que pagar ahora, pero cuando llegue, el saldo total, quizás en 15 o 20 días, en la fecha de entrega, el día antes, ahí es donde, técnicamente, nos va a pasar, la factura, y el tercero, tiene que ver, sí, y solo sí, con la impulsividad, impulsividad, dos puntos, sistema límbico, dos puntos, ahora mismo, aquí y ahora, esta palabra, este sistema límbico, viene, digamos lo que viene siendo, el núcleo central, no solo, de poder entender, el origen de la procrastinación, sino también, de parte de las estrategias, o sea, yo no estoy, no estamos buscando, nadie en realidad, ni los estudiosos, ni nosotros, decirles, es que tienen que controlar, el 100% de las tentaciones, no, pero si podemos controlar, planificar, mejor el tiempo, y las actividades, y dos, pues si podemos, realizar algunos, otros ajustes, con la intención, de que, digamos, lo que no sea, tan evidente, y no caiga, por así llamarlo, tan rápido, en las diferentes tentaciones, distracciones, en fin, eso viene siendo, la clave, por ende, la impulsividad, hace de que, seamos desorganizados, tengamos otras cosas, por las cuales, atender, el perro, el gato, la multitarea, normalmente, otra de las características, también acá, queremos atender a todo, porque es urgente, porque surge, resulta que no, y hace, por supuesto, de que vaya a tener, algunas dificultades, en el cumplimiento, de nuestras actividades, de que pueda ser estructurado, de que pueda ser metódico, en fin, chicos, dudas, inquietudes, en esta primera parte, en lo que tiene que ver, con las características, de la procrastinación, en lo que se relaciona, directamente, con, entender un poco, el origen, bueno, sistema límbico, corteza, en fin, bueno, Miguel, si, esto, queda grabado, está siendo grabado, y, bueno, normalmente, en unas horas, máximo, finalizando la tarde, lo pueden encontrar, en nuestro canal de YouTube, Dirección Académica, Sede Manizales, y pueden encontrar este, y otros, espacios, talleres, conversatorios, que tenemos, o sea, que sí, lo pueden revisar, más tarde, hola, Andrés, muy buenas tardes, Luis, ¿cómo va a ser? bueno, muy bien, tengo una pregunta, si lo analizamos, en cuanto a lo genético, también, podríamos, decir que, lo cultural, también, incluye en la procrastinación, total, lo interesante, cuando, cuando estamos haciendo, la revisión de, de los antecedentes históricos, culturales, y demás, era muy, muy curioso, saber que, más o menos, en el 2010, cuando se consolida parte, de este, de este gran libro, del, ¿por qué procrastinamos? del doctor Steele, que ahorita, Auri, nos va a mostrar, mucho más, el contexto, las, las técnicas, las prácticas, y demás, siempre ha habido, distractores, y tentaciones, ¿cuál es la, qué es lo curioso? En ese entonces, se veían grandes cifras, porque la gente se conectaba, por ejemplo, a magazine, y a shows, que pasaban por televisión, apenas, estaba entrando en auge, Facebook, y otras aplicaciones, o redes sociales, y hacía, por supuesto, de que los jóvenes, pues tuvieran mayores, condiciones, características, tentaciones, y por ende, pues, cayeran fácilmente, en ellas, si eso lo estamos hablando, hace 10 años atrás, bien, y, donde ahora tenemos, una, varias, muchísimas, tentaciones, redes sociales, la inmediatez, la tecnología, donde el rápido, el acceso a la información, está, y bueno, y otras características, más, hace de que esta parte cultural, asociado a lo genético, asociado a esta parte biológica, asociado a lo emocional, todo contribuye, de alguna u otra forma, para que nuestro sistema límbico, esté siempre activo, por supuesto, en ese modo de respuesta, número uno rápido, como les mencioné hace un rato, y hace, por supuesto, de que ese mecanismo dos, planeación, organización, y toda esta capacidad, más lógica, más razón, más analítica, pues digamos, lo que no se active, como debería, bien, entonces, obviamente, términos culturales, políticos, y el costo económico, y también, incluso, que esto tiene, en el orden de la productividad, pues hace de que todo, juegue un papel fundamental, entonces, gracias por tu pregunta, claramente, la parte cultural, tiene, toda la explicación, injerencia, digamos, lo que técnicamente, en este tema, en particular, que como les mencionaba, al inicio, puede que muchos, escuchemos el término, de procrastinación, pero, no sabemos hasta qué punto, pues todos lo dominemos, entendemos el origen, y por ende, pues apliquemos las diferentes técnicas, que ya, nuestra compañera, Aura María Fajardo, nos va a contar, Auri. Bueno, Luchi, muchas gracias por darme el paso, y muchas gracias, como por darnos, ese contexto, teórico, o esas pautas iniciales, para comenzar a comprender, este fenómeno, de la procrastinación, y ahora, sí, poder pasar a las estrategias. Para resolverle la pregunta, a Sofía, que justo nos acababa de preguntar, cómo hacer para controlar, la impulsividad, entonces, ya vamos para allá, pero antes de llegar al punto, de responderle a Sofía, vamos a preguntar, a todos nuestros participantes, vamos a hacer un ejercicio, con ustedes, este ejercicio es metacognitivo, es decir, les vamos a, ayudarlo, vamos a ayudarles, a ayudarles, van a ver, ya de qué se trata, entonces, nuevamente, los invitamos a, menti.com, vuelvan a digitar el código, pero esta vez, vamos a responder, a la segunda pregunta, que les traemos, aquí, en el, en el menti, listo, entonces, ya se los voy a mostrar, acá por el chat, les volví a compartir, enlace, menti.com, código 4794-78-4, listo, y, ay, perdón, listo, esta es la pregunta, que ahora les invitamos, a responder, qué distractores, le hacen procrastinar, entonces, en este momento, les vamos a dar, un par de minutos, uno, quizás dos, para que, piensen, qué es lo que hacen, cuando procrastinan, en vez de estar haciendo, la tarea que deberían, cierto, les damos, espacio, para que respondan, dos distractores, o dos tentaciones, ante las que se, porfa, vamos a darles un tiempito, entonces, dale Luis, entonces, por ahora, démosles tiempito, vamos mirando, mientras tanto, en que, que nos vamos respondiendo, nuestros asistentes, entonces, vamos viendo, hasta ahora, van, diez respuestas, pero con esas diez respuestas, ya podemos ver, que celular, redes sociales, Netflix, justo lo que estaba hablando, Luis Carlos, hace, un momento, está, entre, las tentaciones, a las que cedemos, cuando, de no hacer, lo que deberíamos hacer, se trata, bien, vamos, 22 respuestas, yo creo que, ya podemos tener, una idea muy grande, en rasgos generales, de lo que pasa, con más de la mitad, de los asistentes, al taller, cuando se trata, de procrastinar, entonces, podemos ver, que es básicamente, redes sociales, celular, Netflix, y dormir, eso es lo que nos, nos dicen un poco, vamos a entender, estos distractores, en términos, de lo que el doctor, Pierce Steele, que es, en quien nos hemos basado, para hablarles hoy, de procrastinación, nos dice, al respecto, de las causas, cierto, es decir, ya sabemos, cuál es el origen, vamos a procrastinar, porque somos seres humanos, porque nuestros cerebros, de alguna manera, están configurados, para que procrastinemos, cierto, pero, cuando, se trata, de enfrentar, este fenómeno, y de decir, bueno, listo, ya sé qué pasa, ahora qué hago, lo que vamos a pretender, ahorita, es enseñarles, qué hacer, para afrontar, la procrastinación, según, una fórmula, que nos da el doctor Steele, entonces, a continuación, voy a seguir compartiéndoles, la pantalla, y vamos a seguir, hablando de este tema, entonces, Steele, lo que hace, es que, intenta describir, esa neurobiología, de la que ya nos ha hablado Luis, cierto, o sea, como, qué es lo que hace, que nuestros cerebros procrastinen, entonces, él intenta describir, esa neurobiología, que está detrás, del fenómeno, de la procrastinación, valiéndose, de una fórmula, utilizada en la economía de medios, que es la fórmula, que pueden ver en este momento, en la diapositiva, al final, esa fórmula, básicamente, nos dice, que, la medida, en la que procrastinamos, está determinada, por cuatro factores esenciales, el primero, el valor que le damos, a la tarea que tenemos que hacer, es decir, si nos gusta, o no nos gusta, el segundo, las expectativas, que tenemos frente a esa tarea, que tenemos que hacer, es decir, qué tan confiados, nos sentimos para hacerlas, porque tenemos las habilidades, las capacidades, los conocimientos, pero también, qué tanto optimismo, tenemos para ello, ¿no? Y, el tercer factor, sería, la cercanía, o la lejanía, de la fecha de entrega, o del momento, de cumplir con la tarea, que tenemos pendiente, ¿cierto? Y, por supuesto, el determinante capital, o el factor elemental, que como ya lo hemos hablado, varias veces, ya Luis nos lo ha dejado muy claro, la impulsividad, el nivel de impulsividad, que nos caracteriza cada uno, es decir, qué tanto, estamos propensos, a caer en nuestras, tentaciones, o distractores, Netflix, YouTube, celular, etcétera, ese es el factor, digamos, que el determinante capital, ¿cómo así que el determinante capital? Pues, sencillo, si ustedes ven ahí la fórmula, se van a dar cuenta, que lo que hace la impulsividad, es doblar, o multiplicar en general, no, no es doblar, es multiplicar, la demora de la satisfacción, es decir, la demora de la entrega de la tarea, eso es lo que hace la impulsividad. Entonces, frente a cada uno de estos factores, el de expectativa, el de valoración, y el de impulsividad, que está directamente relacionado con la demora de la satisfacción, frente a esos tres factores, vamos a comenzar a hablar de las estrategias, pero, primero, vamos a explicar muy bien esta fórmula, en términos de ejemplos de la vida cotidiana, de un universitario promedio, ¿bien? Entonces, esta fórmula, lo que quiere decir, en palabras más claras, o en ejemplos, es que, evitaré procrastinar, cuando, por ejemplo, ante un taller de ecuaciones diferenciales, por poner un ejemplo, ¿cierto? Tengo altas expectativas, es decir, sé que puedo hacerlo, entiendo el tema del taller, ¿cierto? Además, tengo una valoración muy alta, me encantan las matemáticas, ese profe de ecuaciones diferenciales enseña súper genial, en fin, ¿cierto? Además, la entrega de ese taller de ecuaciones diferenciales, es para el 15 de marzo, entonces, yo ya le pude poner una fecha en mi cerebro, luego le dije al sistema límbico, oye, mira, hay una razón por la cual, llegar hasta el 15 de marzo, con el taller terminado, y es porque me gusta, porque sé cómo hacerlo, y porque es para ahorita, el 15 de marzo, y, pues, también, obviamente, logro tener un autocontrol, de mis distractores, el Netflix, el celular, entonces, mientras hago el taller, se me olvidó que existe Netflix, dejé el celular por otro lado, y estoy supremamente concentrada en mi tarea, por el contrario, tenderé a procrastinar, si, ante ese mismo taller, de ecuaciones diferenciales, tengo bajas expectativas, es decir, soy malísima con los números, nunca he podido con ellos, eran malísimas desde el colegio, además, tengo una baja valoración de la tarea, o sea, no me gusta ser profe, no me gusta la clase, y soy mala con los números, o sea, no creo que ni siquiera pueda hacerlo, y, además, el profesor nos dijo, no, el taller es para el final del semestre, ni siquiera nos puso una fecha, entonces, mi sistema límbico, ni siquiera tiene algo, que lo motive a ir a alcanzar, una tarea que, de entrada, tenemos bajas expectativas sobre ella, y, pues, no tenemos una alta valoración, además, existe el factor distractores o tentaciones, que, como hace un momento, no lo dijo Luis, y lo conversaba, ¿cierto? Este, digamos que, los científicos, o las personas que están, los desarrolladores detrás de muchas de las aplicaciones, saben esta fórmula, y la aplican a su favor, es decir, a favor de que estemos pegados del Netflix, porque entonces, mientras se va acabando un capítulo, ya nos enlazan al siguiente capítulo, y así podemos seguir viendo la serie, por los siglos de los siglos, ¿cierto? Entonces, claro, y si yo estoy viéndome una serie, y yo dije, solo me veo este capítulo y no más, pero resulta que, la tarea que tengo que hacer, para dejar de ver mi serie, es el taller de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Y justo al final de ver la serie, me sale el botoncito, de que en 10 minutos, el siguiente capítulo, en 10 segundos del siguiente capítulo, ¿qué va a pasar? Bueno, ya sabemos, entonces, cara de sorpresa, como la del niño del meme. Bien, entonces, vamos a comenzar a entender, todos estos factores, en términos de, listo, ya sabemos las causas, veamos qué estrategias para cada causa, compre y apague en tres meses. María, tengo una pregunta. Dime. Bueno, pues, aparte de los distractores de la tecnología, pues, se nos, adiciona también los distractores de, de la casa, ¿no? Como personas que vivimos con niños, mascotas, familia, que nos distraen también, porque, bueno, necesito que traigas, pagues esa factura, necesito que me ayudes con esto, necesito que saques la basura, necesito que, entonces, son distractores también que, se adhieren, a, a profesional, a, a que nos lleven como a ese, espere, bueno, voy a ir a hacer esto primero, y continúo, voy a ir, entonces, es un poco complejo también, manejar esto, es muy interesante, que pronto que, la, lo veamos, como una forma, también para, manejar, ¿no? como. Sí, en efecto, tienes la razón, Andrés Camilo, hay otros distractores, que no son necesariamente, solo las aplicaciones, pero, esta fórmula explica, cómo a veces, nos valemos de ese tipo de distractores, de los que has hablado, que me gusta que hayas traído el ejemplo, que son como los temas de la casa, porque, los temas de la casa, tienen una, una característica particular, y es que, todo lo que tiene que ver con labores, de, de la casa, o de crianza, de los hijos, es algo que debemos hacer, pero muchas veces, cuando, por ejemplo, tenemos bajas expectativas, frente a la tarea, que debemos hacer, el taller de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Y, además, tenemos baja valoración, y, además, tenemos hijos, perros, y las labores domésticas, pues, por supuesto, vamos a tener, la excusa perfecta, para decir, no, y además, de todo eso, yo, ¿en qué momento me voy a poner a hacer ese taller? No, además, es para fin de semestre, espere, yo primero voy, saco al perro, pago la factura, me encargo de la niña, en fin, ¿cierto? Pero, entonces, ya vamos a ver, cómo puedes, digamos que, equilibrar, estos distractores, que has mencionado, continuemos, entonces. Bien, antes de hablar de las estrategias, quisiera terminar, cómo conocer algunas claridades, acerca de la procrastinación en la universidad, porque es que, ocurre que, la universidad, es un ambiente, particularmente propicio, para que pase la procrastinación, o para que este fenómeno se dé, por dos factores elementales, el primero, que ya lo vimos, y es que, por neurodesarrollo, entre más jóvenes somos más impulsivos, entre más adultos somos, pues, digamos que somos capaces de autorregularnos, autocontrolarnos, ese es un factor, pues, en contra que tienen los universitarios, y el segundo, es el ambiente universitario, porque el ambiente universitario, se compone de dos factores, elementalmente, o particularmente, propicios para la procrastinación, uno, la vida social alrededor de la universidad, y dos, esas actividades, que generalmente los universitarios, de cualquier nivel, pues, esto pasa desde el pregrado hasta el doctorado, sienten como actividades desagradables, o tortuosas, o que les van a llevar muchísimo esfuerzo, en fin, ¿cierto? Además de eso, tenemos que tener en cuenta, que, entre más cerca tengamos la tentación, más irresistible va a resultar, por eso es que, el ejemplo de las labores domésticas, es tan bueno, porque ciertamente, si hay platos por lavar, hay platos por lavar, si son las cinco de la tarde, y el perro tiene que salir a hacer, sus necesidades, pues, hay que sacar al perro, ¿cierto? Entonces, entre más cerca tengamos las distracciones, más irresistibles van a resultar, por ende, más propensos vamos a ser a la procrastinación, y un ejemplo de ello, pues, lo dejamos como en la imagen que ven a la derecha, de la diapositiva, ¿cierto? Entonces, que es cuando uno tiene que hacer algo, pero está el café, y mientras esperamos a que se haga el café, consultamos el Facebook, y el Facebook terminamos en Twitter, y de Twitter vamos a una red social, y luego se nos enfrió el café, entonces vuelve y haga el café, y así seguimos, y en realidad terminamos ese evitando, pero puede que lo evitemos, por alguna de las causas, que ya antes les he mostrado en la fórmula, y que las vamos a ir revisando una por una. Lo segundo son las excusas, las excusas son la manera en la que el sistema límbico nos ayuda a sentir que la ansiedad y la culpa por procrastinar se bajan, entonces no es que en serio toca sacar al perro, es que son las 5 de la tarde, oye, no, es que ya se me venció la factura, de verdad tengo que ir a hacer esto, yo quería hacer el taller de diferencial, pero la verdad es que no tengo que ir a sacar al perro, y pagar la factura, entonces, bien, vamos adelante, entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que son como 3 los factores sobre los que vamos a hablar de estrategias, 1, las expectativas, el nivel en que me gusta o me desagrada una tarea, 2, la valoración que le doy a ella, es decir, ¿qué tan confiado me siento? Ay, perdón, lo dije al contrario, las expectativas, ¿qué tan confiado me siento? Y el optimismo, 2, la valoración que le damos, entonces, ¿qué tanto me gusta o no? Y 3, la impulsividad. Vamos a concentrarnos en el primer factor, las expectativas. Muchas veces procrastinamos, es simplemente porque no nos creemos capaces de hacer la tarea que tenemos enfrente, ¿cierto? O porque no tenemos el suficiente optimismo para hacerlo. Las expectativas están directamente relacionadas con las creencias que tenemos. Si yo creo que soy mala para las matemáticas, eso es lo que le estoy diciendo a mi cerebro, y por ende, a la hora de tener un taller de ecuaciones diferenciales, pues, soy mala para las matemáticas, ya es la expectativa la que comienza a ser, que esos factores en la fórmula de la procrastinación, me ayuden a procrastinar, y no a lo contrario, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el reto aquí? El reto, cuando nuestra flaqueza son las expectativas, es encontrar un equilibrio entre la suficiente confianza en nosotros mismos, y el optimismo que tenemos para enfrentar una tarea. Ojo, que los extremos son malos. Es tan malo tener baja confianza en nosotros mismos, como tener muy altas expectativas. Entonces, y ya vamos a ver por qué. Entonces, para mejorar el optimismo, lo primero, es decir, si son personas que tienden a no ser optimistas, porque de repente nunca tuvieron buenas notas, o porque, en fin, ¿cierto? Se concentran de pronto como en los aspectos que no funcionan, en lo que deben mejorar. Hay estrategias para aumentar nuestro optimismo. La primera que les regalamos es esta, las espirales del éxito. Las espirales del éxito es una estrategia que está pensada para quienes sufren de desaliento, crónico, o para quienes todo el tiempo ven el vaso vacío, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos proponen las espirales del éxito? Nos dicen, mira, lo que tú necesitas es sentir más confianza en ti, o sentir que eres exitoso. Y para ello, todos y cada uno de nosotros podemos ayudarnos. ¿Cómo? Pues que, ante una tarea, cualquiera que sea, pongamos el ejemplo del taller de ecuaciones diferenciales, y de que soy mala con los números, ¿cierto? ¿Cómo haría yo mi espiral del éxito con el taller de diferenciales? Entonces, yo ya sé que el taller tiene 15 puntos, y yo ya sé cuál es la temática del taller, ¿cierto? pero en lo que yo no me siento tan dura, es ejemplo en los, no sé, en que no sé muy bien factorizar. Entonces, cuando yo sé que no sé muy bien factorizar, antes de comenzar a hacer el taller de ecuaciones diferenciales, y para llenarme de optimismo, lo que voy a hacer es mirar un video de factorización, y comenzar a factorizar, en el caso de mi ejemplo, por supuesto, no quiere decir que así es en todos los casos de ecuaciones diferenciales, los ingenieros saben más que yo, me corregirán, pero en el caso del ejemplo, si lo que yo tengo que mejorar para poder enfrentar ese taller de ecuaciones diferenciales, son los casos de factorización, entonces lo que yo debería hacer para comenzar mi espiral del éxito, es comenzar por la factorización, sentirme capaz de hacer la factorización, si yo soy capaz de decir, bueno, hoy aprendí dos casos, y ya puedo ir a mirar el taller, y ver de esos dos casos, cuáles ejercicios puedo resolver, ¿cierto? porque ya sé factorizar, o ya practiqué, en fin, cada paso que dé, es decir, cada meta que cumpla, me va a llenar de un poquito más de confianza, me va a hacer sentir que soy exitoso, y que verdaderamente puedo llegar a terminar el taller de ecuaciones diferenciales, pero además, bueno, así sucesivamente, si yo me pongo metas, una tras otra, metas alcanzables, pero que a su vez sean retadoras, ¿cierto? y voy alcanzándolas una tras otra, me va a llenar de optimismo, ¿cómo más puedo hacer esta espiral del éxito? no necesariamente tiene que ser con un taller de ecuaciones diferenciales, que tengan que hacer en la vida real, también pueden cumplir con esta espiral del éxito, y llenarse de optimismo, cuando llevan una vieja afición, a otro nivel, al que le gustan los videojuegos, por ahí alguien había dicho que lo que lo distraen son los videojuegos, bueno, utilice esa distracción de manera positiva, y lleve su afición por los videojuegos, Guitar Hero, a otro nivel, sea capaz de llegar al nivel avanzado, si estaba en el nivel medio, esa es una forma de llenarse de optimismo, desarrolle una nueva destreza, le encanta la fotografía, y lleva mucho tiempo procrastinando al empezar la fotografía, hágalo, que de pronto eso le va a ayudar a ser menos procrastinador, porque se va a llenar de más optimismo, y va a sentir que es posible, bien, segunda estrategia para mejorar el optimismo, las victorias vicarias, ¿esto qué es? Es inspirarnos de los otros, recordemos que somos animales sociales, y que tenemos neuronas espejo, es decir, neuronas que nos ayudan a hacer lo que el otro, por eso cuando yo bostezo, otro puede bostezar, y todos bostezamos, en fin, use esas neuronas espejos a su favor, y con las victorias vicarias, lo que nos dice es, vaya e inspírese con otras personas, con personas a las que usted admire mucho, pueden ser famosas, o no necesariamente famosas, mire películas inspiradoras, o personajes que diga a uno de verdad, que salieron de la nada, y mire todo lo que lograron, son formas de llenarnos de optimismo, también sirve cuando, cuando, creamos un grupo de apoyo, ¿cierto? sabemos que somos varios, a los que nos cuesta, ecuaciones diferenciales, yo ya conozco dos o tres compañeros, venga, hacemos un grupo de apoyo, y entre los tres, nos fortalecemos, ¿bien? Tercera estrategia, para fortalecer el optimismo, técnica del contraste mental, y ojo acá, es diferente, la técnica del contraste mental, a la técnica de la visualización creativa, la visualización creativa, es solo el primer paso, de esta técnica, del contraste mental, ¿qué nos dice esta técnica? nos dice, bueno, lo primero, que tiene que hacer, es la visualización creativa, imagínese, logrando, eso que quiere lograr, imagínese, entregando el taller, de ecuaciones diferenciales, imagínese, imagínese, en una situación, positiva, y sea tan detallista, con esa situación, como que si fuera ya real, eso va a estimular, igualmente, sus neuronas espejo, así como en victorias vicarias, la anterior estrategia, y, le va a hacer sentir, un poco de optimismo, pero además, espere, ahí está el primer paso, ya hizo la visualización, luego de esa visualización, tan detallada, como sea posible, en donde se llena de optimismo, sus neuronas espejo, dicen, uy, yo quiero llegar hasta allá, mire dónde está hoy, ¿cierto? Entonces, compare la situación ideal, con la situación actual, y ya con las dos situaciones, la ideal y la actual, trate de establecer el puente, o esos pasos, o ese camino, que debe, valga la redundancia, caminar, o transitar, hasta llegar, a cumplir, esa visualización, que hizo, esa forma, en la que se imaginó, logrando algo. Bien, hasta aquí, hablamos, de las técnicas, para mejorar el optimismo, ahora vamos a ver, listo, cuando no se trata, de que me falta optimismo, sino de que me sobra, la confianza, ah, no, taller de cuestiones diferenciales, y yo con lo buena que soy, para los números, no, y para el 15 de marzo, eso lo hago, eso lo puedo hacer el 10, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando sentimos exceso de confianza, pasa, lo que dice, la diapositiva allí, que la ley de atracción, separa las creencias positivas, de la acción, es decir, yo creo firmemente, que sé el taller, y lo puedo hacer, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo ya me siento tan segura, de que lo puedo hacer, usualmente caigo, en la falacia de la planificación, en donde yo digo, ah, no, yo lo hago el 10, pero resultó que el 10, pasó X, Y, Z, cosas en su casa, el perro se le enfermó, y tuvo que ir a la veterinaria, en fin, pueden pasar muchas situaciones, ¿cierto? Y puede que usted no lo termine, haciendo el 10, o puede que sí comience el 10, pero resultó que el taller era más difícil de lo que usted creía, y eso no era algo que tenía planificado, luego eso le puede hacer perder tiempo, y pueda que termine procrastin, pues, termine fallando la tarea, simplemente por exceso de confianza, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para el exceso de confianza? Aplicar el principio de realidad, ¿cierto? Enfrentémonos a la realidad que tenemos, enfrente. Entonces, para ello, técnicas, hay dos, la primera, prevea lo peor y espere lo mejor, entonces, en cambio de decir, yo soy perfecto, yo sé el taller de ecuaciones, eso es una simpleza, no, prevea todo lo que pueda salir mal, cuando uno piensa en todo lo que puede salir mal, por un lado, es un ejercicio de prevención, ¿cierto? Y por otro lado, junto con la prevención, puede que usted se motive más a comenzar. Entonces, además de pensar en todo lo que podría salir mal, nosotros ya les ayudamos con una parte de esta tarea, en lista las formas en las que procrastinas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo procrastino yo? ¿con qué procrastino? Ya, como les digo, les ayudamos un poco con esta tarea, pero la idea es que ojalá ustedes pudieran anotarlas y ponerlas en un lugar visible, ¿para qué? Para que eso les permita, de manera consciente o inconsciente, crear un plan de recuperación, ojalá fuera de manera consciente, ¿no? Es decir, que usted todo el tiempo visualizando todas esas razones que lo llevan a procrastinar, usted sea capaz de saber qué hacer, listo, yo ya sé que el Netflix me hace procrastinar, entonces, y yo ya sé que sé del taller de cálculo diferencial, pero para no caer en la tentación del Netflix, lo que yo voy a hacer es que voy a desconectar el internet en mi casa, es un ejemplo, no les estoy diciendo que lo hagan así, pero por ejemplo, entonces, yo ya sé que desconectando el internet, ya no va a haber algo, yo voy a entrar a mi celular, no hay internet, voy a entrar a mi computador, no hay internet, entonces, necesariamente me voy a poner en la situación de estudiar, eso es un ejemplo de plan de recuperación, la idea es que ustedes creen planes de recuperación, que sean a prueba de sus propios cerebros, porque nosotros somos expertos en hacernos trampa y en autojustificarnos, entonces, ese es como un poco el reto. La segunda estrategia para el exceso de confianza, es aceptar que se es adicto a la dilación, esto ya no lo decía Luis Carlos al inicio, lo primero es reconocer que procrastinamos, que somos procrastinadores, cuando hacemos eso, y si en vez de decir, no, no voy a procrastinar, o no, no soy un procrastinador, pero solo un capítulo más de Netflix, o una jugadita más aquí en mi videojuego, no, acepte que la voluntad es débil, y que solo esa jugadita más, o que solo ese capítulo más, ya es procrastinar, entonces, en vez de estarse diciendo, no soy procrastinador, y yo no procrastino, pero un poquitico más, y luego sigo con mi tarea pendiente, no es más efectivo, en cambio, sí es más efectivo hacerle un seguimiento a sus costumbres procrastinadoras, cuando usted se hace seguimiento, puede decir, ah, ya sé, en dónde es que veo el error, y ahí puedo evitar, voy a volver al caso, al ejemplo que nos ponía Andrés Camilo, con las labores de la casa, o con atender temas con la familia, ¿cierto? porque a veces el distractor puede ser la propia familia, miren, en ese caso, hagan un seguimiento a cómo, las labores domésticas, o las relaciones de familia, suman a sus costumbres procrastinadoras, si hacen eso, ahí tienen la primera fórmula, para saber cómo pueden evitar llegar ahí, porque si yo ya sé que todos los días hay que sacar el perro a las 5 de la tarde, seguro no me voy a poner un trabajo de 4 a 6, porque ya sé que a las 5, o mi esposo, o mi hijo, alguien, oiga, tiene que sacar el perro, entonces, así es como comenzamos a darnos cuenta, seamos conscientes de la situación, y más bien hagamos el seguimiento a cómo se comporta nuestra procrastinación, bien, no voy a abrir espacio de preguntas, ese espacio lo vamos a abrir al final, voy a continuar, vamos a ir con la segunda causa, ¿cuál es la segunda causa? La valoración, y qué hacer cuando procrastinamos es, porque la tarea que tenemos enfrente nos desagrada, ¿cierto? Entonces, la valoración ya sabemos que tiene que ver con qué tanto nos gusta o no una tarea, hay 3 datos que quiero que tengan en cuenta, porque las estrategias que les voy a enseñar a continuación, tienen que ver con esos 3 datos, el primero, sepan que las tareas que odiamos, son las que están en los primeros lugares de lo que procrastinamos, claro, entre menos nos guste, menos vamos a estar motivados para empezar, lo segundo, el aburrimiento, que muchas veces las personas tienden a confundirlo con pereza, pero en realidad es aburrimiento, muchas veces miren eso, incluso cuando hagan su seguimiento a sus costumbres procrastinadoras, dense cuenta si es pereza o es más bien aburrimiento, el aburrimiento es señal interna de nuestros cuerpos diciéndonos, eso que usted está haciendo para usted tiene poco valor, eso no es algo que usted sienta que es significativo para su vida, y lo tercero, el cansancio, el cansancio o la falta de energía, es la principal razón por la cual procrastinamos, y yo creo que los estudiantes de posgrado, los de doctorado, por ejemplo, que tienen como tanta carga académica, más la laboral, más normalmente cuando uno está en un doctorado ya tiene familia, etcétera, yo creo que cuando hablamos de estudiantes en posgrados, entienden muy bien cuando decimos que la principal razón para procrastinar es la falta de energía. Bien, y entonces qué hacer, qué hacer cuando las razones por las que yo procrastino se encuentran en esta causa, en la valoración que le doy a la tarea o a las tareas, aquí van a continuación una serie de recomendaciones, entonces la primera de ellas, cuando la tarea que tiene enfrente le da una pereza infinita o lo aburre, piénsese esa tarea como un juego o un reto, ¿sí? Esta, para esta estrategia, el ejemplo perfecto es la lavada de los platos, porque que levante la mano o que escriba por el chat la primera persona que jamás en su vida haya procrastinado la lavada de los platos, y yo, es para, Luis, tú me avisas si alguien por el chat nos dice que nunca ha procrastinado la lavada de los platos, pero bueno, por ejemplo, para este, para la lavada de los platos, uno puede aplicar esta estrategia de juegos y retos, si, póngase retos, diga, apuesto a que puedo lavar ese mundo de losa del almuerzo en 15 minutos, y a ver si lo logra, eso es decirle a su sistema límbico, hey, hay una razón por la cual ir detrás de esa tarea que estás queriendo, procrastinar, no, no vayas detrás, tú eres capaz de hacer esa tarea en menos de 15 minutos, pónganse juegos y retos, eso es, la segunda estrategia, hagan metas con significados, ¿cómo así de hacer metas con significados? es decir, trate de que esa tarea que intenta procrastinar, esté relacionada o esté conectada con alguna meta suyo o con algún propósito suyo de largo plazo, sí, yo sé que lavar los platos es horrible, es un tedio, porque además uno lava el plato y a los dos minutos ya hay más losa, ¿cierto? pero, pero, quizás, si, eh, tengo suficiente amor propio por mí y me gusta ver mi cocina limpia o el lugar o tal, si yo conecto esa lavada de los platos con el significado que tiene para el amor propio y para el aseo de mi casa, lavar los platos, seguramente menos lo procrastinaré y eso se puede aplicar para cualquier otro evento en nuestras vidas, haga metas o propóngase metas de acercamiento en cambio de hacerse metas de habitación, es decir, pare de decir, no voy a procrastinar más, porque ya sabemos que procrastinar es ubico, todos lo vamos a practicar, es más motivador que usted se plantee metas del estilo, voy a empezar cuanto antes, va a empezar en lo que pueda, en lo que menos pueda, ya, mejor dicho, termino el taller y voy a ir a la losa prácticamente, bien, esto es por poner un ejemplo claramente, tercera estrategia, eh, la tercera estrategia nos dice procrastinación productiva, listo, entonces, no va a hacer la tarea que debe hacer, no voy a hacer el taller de ecuaciones diferenciales, listo, no lo haga, esa es su tarea central, ¿cierto? no la haga, pero entonces procrastine haciendo otras tareas, quizás no más importantes que esa, pero tal vez más interesantes para usted, pero que sean igual de productivas, entonces, este es el ejemplo de las labores domésticas también, valga la redundancia, entonces, muchas veces no estamos haciéndole a nuestras actividades académicas, ¿cierto? listo, no hagamos las actividades académicas, estudiante de pregrado, siga procrastinando su taller de ecuaciones diferenciales, pero entonces vaya y lave la ropita que tiene desde hace unos días por ahí, organice su habitación, si tenía pendiente pagar unas facturas, páguelas ahora, en fin, es decir, hay muchas maneras de procrastinar productivamente, bien, para ello entonces tenga su tarea central, y ponga otras tareas adicionales, ¿cierto? y diga, bueno, listo, no va a ser la central, pero entonces mis otras adicionales, pagar las facturas, en fin, ¿cierto? en eso consiste esta estrategia, vamos con la estrategia número 4, dicen las investigaciones que los procrastinadores tienen una mala costumbre, y es la costumbre de no recompensarse, o de no valorar, o de no apreciar su trabajo, porque de repente muchas veces tienen la sensación de que no lo hacen lo suficientemente bien, por la razón que sea, ¿cierto? esta estrategia lo que nos dice es, comience a valorar y a reconocer su trabajo, y para ello, primero haga una lista de premios que se puede dar, que van desde autologios hasta planes, es decir, no depende de su presupuesto, depende de las cosas que a usted le hagan sentir que verdaderamente es un premio, o un incentivo, o un reconocimiento que usted mismo se hace, o usted misma se hace, ¿cierto? esos premios uno se los puede poner al final de alguna tarea que le parece un poco aburrida, ¿cierto? entonces, ejemplo, hago un, me dedico media hora a hacer el taller de ecuaciones diferenciales, y pasada la media hora, veo un siguiente capítulo de mi serie en Netflix, ¿cierto? lo otro que puede hacer, si eso no le funciona a usted tanto, es pensar cómo puede hacer que la tarea le resulte más agradable, un poco al estilo de los juegos y los retos, pero poniéndole como gustico a la tarea, ¿no? entonces, ah, me gusta estudiar con música, pues, y si eso lo va a motivar, ponga la música, ah, bueno, voy a ir por un café, y literal, voy por un café y me siento a estudiar porque me gusta trabajar con café, hágalo, todo lo que haga que la tarea le resulte agradable, eso es lo que exactamente hay que hacer, bien, y finalmente, cuando se trata de aburrimiento, la última estrategia que les damos, es que traten de que su pasión, o de que lo que hacen, coincida con lo que les apasiona, ¿no? que su pasión sea su vocación, que lo que hagan, sea lo que les apasiona, así no sienten que están estudiando, así no sienten que están trabajando, así no lo sienten como una carga, si no lo sienten como algo que les gusta, ¿no? Frente a este aspecto, recuerden que en la Universidad Nacional, desde hace varios años, si no estoy mal Luis, corrígeme, 2016, tenemos, es correcto, bien, gracias, tenemos el servicio de tutorías en orientación socio-ocupacional, bien, si usted siente que de pronto tiene dudas con la elección de carrera que hizo, o de posgrado, aquí está el servicio, y de pronto eso le podría ayudar a repensar, si pueda que usted esté procrastinando mucho, es porque de repente está haciendo algo que no, que no lo conecta con sus metas a largo plazo, con sus significados en la vida, pues sus sentidos de vida, bien, y bueno, hasta aquí vemos cuando se trata de aburrimiento, o bueno, de cuando no nos motiva la tarea porque nos disgusta, o porque, ajá, nos parece tediosa, ahora vamos a centrarnos en cuando falta la energía, y para ello, lo primero es reconocer algunos factores, lo primero, nosotros somos seres humanos, no robots, luego, la energía de nuestros cuerpos son limitadas, ¿sí? son un recurso limitado y renovable, renovable cada que tenemos un buen descanso, o un buen sueño, entonces, y además, para evitar procrastinar, tenemos que ejercer la voluntad, y ejercer la voluntad gasta energías, porque para sobreponerse a una tentación tan grande, como una tarde de la serie favorita, versus un taller de diferencial, hay que tener bastante voluntad, ¿cierto? o versus la tarea que, ajá, estamos procrastinando, entonces, unos datos curiosos para que lo sepan, el cansancio incrementa el disgusto, o el aburrimiento, o el tedio que tenemos ante las tareas que debemos hacer, promueve que nos sintamos desinteresados, claro, porque lo único que nos interesaría es descansar, y hace que lo difícil se vea mucho más difícil, ¿bien? entonces, ¿qué hacer cuando se trata de las faltas de energía? lo que les recomendamos, además de que comiencen por reconocer eso, nuestra energía es limitada, lo segundo que les invitamos es a que conozcan su ciclo circadiano, es decir, si son más activos en la noche, o más activos en la mañana, son alondras que se despiertan desde las 3 de la mañana, y es ahora su mayor tiempo de productividad, o son búhos que a las 10 de la noche sienten que llegaron sus ideas, y que pueden hacer y deshacer, no importa si usted está de un lado o del otro, lo importante es que reconociendo cuáles son sus tiempos de mayor energía, los aproveche para hacer esas tareas que le requieren o le demandan mayor energía, entonces, listo, si es alondra o búho, es importante que lo sepa, es decir, si es matutino o si es nocturno, y lo segundo, tengan en cuenta que de 3 a 4 horas después de haber despertado, es el momento de mayor productividad, es cuando nuestros cerebros están mucho más disponibles, atentos, receptivos, se sienten en mucha mayor capacidad de enfrentar lo que debamos enfrentar, listo, una advertencia final aquí, y es que no todo lo que brilla es oro, muchas veces cuando estamos estresados, o cuando estamos, cuando sentimos mucha presión encima, creemos que reducir la actividad física y el sueño, va a ser mucho mejor, y la podemos reemplazar con comida y estimulantes, como el café o el Red Bull, hacer esto, efectivamente a corto plazo, si es una buena estrategia, porque si yo tomo café para trasnocharme, de repente sí, lo voy a lograr y me voy a trasnochar, pero a largo plazo no es bueno, no solo porque a largo plazo, digamos que trasnochar a largo plazo, por ejemplo, trasnochar sostenido en el tiempo, puede tener afectaciones, o puede incrementar el deterioro, o el envejecimiento de su cerebro más rápido, pero también porque no, digamos que no son, costumbres o hábitos energéticos saludables, bien, entonces esto es solo para que lo tengan ahí, vamos a hablar de lo que finalmente, ahora Sofía nos preguntaba, listo, y qué hacer si yo soy muy impulsivo, llegamos aquí como al punto más importante, entonces, si yo soy impulsivo, el reto principal es manejar, ser capaz de manejar los distractores, o las tentaciones, porque las tentaciones no se van a ir, siempre van a estar ahí, la procrastinación tampoco se va a ir, por lo que ya hemos visto antes, qué es lo que hay que hacer, aprender a manejar esos distractores, entonces, lo primero que les vamos a recomendar son unos precompromisos, los precompromisos son claves o resultan útiles a la hora de lidiar con la impulsividad, ¿qué quiere decir precompromisos? que usted sea capaz de anticipar las tentaciones, así como cuando en exceso de confianza veíamos esto de prever lo peor, para esperar lo mejor, entonces había que hacer una lista de lo que me distrae, ponerla, bueno, un poco aquí es, esa misma lista, le va a ayudar a anticipar cuáles son sus tentaciones, ¿cierto? y si usted puede anticipar sus tentaciones, puede actuar a tiempo para alejarlas o hacer algo, entonces aquí les vamos a dar tres ideas de precompromisos, ustedes pueden escoger una, las tres, en realidad es la que más se adapte a ustedes, depende pues de la situación, el precompromiso uno, se trata de aplazar las tentaciones, recuerden que entre más cerca estén las tentaciones, más fácil vamos a procrastinar, pero entre más alarguemos el tiempo, o entre más alarguemos como el tiempo de darnos la tentación, caer en la tentación, más va a disminuir ese deseo como de querer, ¿cierto? entonces como que voy a comenzar a hacer el taller de diferencial, pero mi cabeza está en la serie de Netflix, lo que nos dice este precompromiso es no, no piense en la serie de Netflix, comience a pensar en el taller, que a medida que siga en el taller, más va a querer estar ahí y menos va a querer ver la serie, o la va a querer ver después, el segundo precompromiso es el de las necesidades primero, este funciona un poco bajo la lógica de, que así como cuando vamos a ir a hacer mercado, o vamos a ir al supermercado, es mejor comer antes de ir al supermercado, para no comprar según el hambre que tengo, así mismo nos dice esto, un poco, entonces usted va a procrastinar, mejor dése un poquito de ocio antes de comenzar a hacer sus tareas duras, bien, este no le funciona a todo el mundo, ojo, el tercero, este tercero solo se lo recomiendo a los que son unos procrastinadores, mejor dicho a los que sacaron 37 o más en su puntuación, de qué tan procrastinadores son, y es adquirir compromisos inflexibles, es decir, desincentívese usted mismo, de las tentaciones en las que siempre cae al procrastinar, ejemplo de hacer eso, apueste con alguien, siempre procrastina a hacer las actividades de matemáticas, apueste con alguien, a que no va a ser así en el siguiente taller, ¿cierto? y haga una apuesta que usted la sienta, no es un bombón boom, es como una apuesta seria, o busques un amigo despiadado, o un enemigo amigable, que esté todo el tiempo chuzándole y diciéndole, oiga usted, usted sí que procrastina, esta estrategia le sirve mucho a los que están en posgrados, entonces si se pueden conseguir un par, o un alguien que esté ahí chuzándolos para que hagan su investigación, eso puede funcionar, compromisos inflexibles, bien, siguiente, para la, para, estas estrategias como las vamos a ver ahorita, están pensadas, porque como la impulsividad es algo que está dentro, entonces vamos a mostrarles las estrategias de forma de cambiar la forma en la que vemos la impulsividad, o la forma en la que percibimos las tareas que tenemos enfrente, por causa de nuestra impulsividad, cierto, y aquí les vamos a proponer dos estrategias que funcionan de dentro hacia afuera, es decir, de lo que yo pienso hacia, hacia el exterior, ¿no? Entonces primero la sensibilización encubierta, este, ya se los había mencionado hace un momento, un poquito, y es imaginar el peor escenario posible por causa de la procrastinación, pero imagínense un escenario tal, que mejor dicho, terminen como expulsados de la universidad, porque eso puede pasar, si uno, una, una tarea mal entregada, es que, ejemplo, tenía que entregar un ensayo, y por procrastinarlo, terminé haciéndolo toda última hora, y sin querer, no cité una fuente que tomé, y al no citar una fuente que tomé, entré en plagio, y al entrar en plagio, queda que no adivinan, eso Pili ya no lo ha hablado muchas veces, de los riesgos del plagio cuando nos citamos, pero eso puede pasar a raíz de procrastinar un trabajo escrito, por ejemplo, entonces sensibilícense a ustedes y digan, quiero terminar expulsado de la universidad, no, listo, vaya a hacer lo que debe hacer, segundo, si eso no le funciona tanto, entonces haga una campaña de desprestigio, ante, digamos que todas esas tentaciones, entonces, póngale características negativas a esas tentaciones, es como, uy no, pero es que después hay que darme toda una tarde, no me he bañado, y no, 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 qué tal, no, y después que venga mi primito y me quiera poner aquí, la serie que a él le gusta de jueguitos, no, comiencen a pensar en todas esas tentaciones de manera desagradable, cómo les podrían poner una característica negativa que los haga no querer ir hacia ella, bien, ahora, pensémonos en estrategias de afuera hacia adentro, es decir, de todo lo que en nuestro exterior, todas esas estímulos externos que nos puedan hacer caer en la procrastinación, entonces, primera estrategia, controlen las notificaciones, y cuando hablamos de controlar las notificaciones, es decirles, vuélvanse su propio departamento de publicidad, es decir, si necesitan silenciar las notificaciones del correo, del whatsapp, del instagram, háganlo, porque esas notificaciones externas los pueden estar distrayendo de la tarea, en cambio, si pueden controlar las notificaciones internas que ustedes se hagan, entonces, pónganse post-it, compren un planeador, y pónganselo por ahí, utilicen frases motivadoras, es decir, traten de hacer que sus sistemas límbicos no vean otra cosa más que el tener que hacer la tarea, ¿cierto? Porque no hay distractores o tentaciones que los hagan caer tan fácil, porque ustedes mismos controlan qué notificaciones quieren que les llegue. Bien, perdón, lo segundo, esto siempre se los recomendamos, porque de hecho no solo sirve para evitar la procrastinación, es básico para el aprendizaje que tengamos ambientes físicos agradables, ¿sí? Ojalá si pudieran destinar un único espacio para las actividades de estudio, así sea el mismo puesto en la mesa del comedor siempre, en ciertas horas, ¿cierto? Pero traten de tener como el lugar específico, y háganlo ameno, que sea ventilado, que sea iluminado, que ustedes puedan estar sentados en la posición correcta, que son 90 grados con la espalda y las piernas, pies en el suelo, si necesitan ponerse tareas, tareas, es decir, hagan que el ambiente físico también resulte tentativo para evitar la procrastinación. Y finalmente, con esto queremos terminar, son las metas y las rutinas. Las metas y las rutinas, como se han podido dar cuenta a lo largo de todas estas estrategias, han estado presentes. Las metas y las rutinas, además de ser parte elemental de la forma de afrontar la procrastinación, entre otras, también son las que nos ayudan a comenzar, porque muchas veces lo que nos cuesta, no es que procrastinemos porque por falta de confianza, o porque nos disguste la tarea, o porque caemos muy fácil ante las tentaciones, no, muchas veces puede que procrastinemos porque no sabemos cómo comenzar. Y ahí es donde vienen las metas y las rutinas. Ese es como el mejor aliado, y sería como la grande respuesta para Andrés Camilo, las metas y las rutinas, ahí estaría el secreto. Entonces, cuando uno se plantea metas adecuadas, es más posible que pueda vencer la procrastinación. ¿Qué quiere decir metas adecuadas? Metas en donde se respondan el qué va a hacer, y el cuándo lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, voy a hacer el taller de ecuaciones diferenciales, mañana, jueves, a las 2 de la tarde. Eso es ponerse una meta concreta. ¿Sí? Fragmente esas tareas grandes, o que para usted resultan agobiantes. Para una persona puede no resultar agobiante un taller de 15 ejercicios, pero para otra sí. Entonces, para la que un taller de 15 ejercicios le resulta agobiante, parta ese taller de 15 ejercicios en tareas más pequeñas. Entonces, mañana a las 2 de la tarde voy a hacer un ejercicio del taller. ¿Cierto? Y ojo, esta es una recomendación muy sensata que les doy a todos, pregrados y posgrados. Si hay alguna actividad académica que usted hace continuamente, ojalá la pudiera volver a una rutina. Así se evita al tener que procrastinar. ¿Cuál es una tarea frecuente de todos los estudiantes en pregrado o en posgrado? Las horas de estudio independiente. Vuélvalas una rutina. Hágalas parte de su rutina. Que usted sepa que así como todos los días se cepilla los dientes, todos los días se estudia una hora. Por ejemplo, eso es algo perfectamente lograble, ¿no? Además, Steele nos refuerza esta idea de las metas, contándonos que las personas que establecen submetas, es decir, vamos a poner el ejemplo del taller de ecuaciones diferenciales, 15 ejercicios. Esa sería la meta. Pero si yo para lograr esa meta me pongo submetas, voy haciendo de a dos ejercicios diarios, es más seguro que la logre más fácil, ¿cierto? Porque va a trabajar el doble de tiempo, porque va a estar el doble metido ahí involucrado, que quien no lo hace. Y esto aplica también para entornos laborales, para que lo tengan en cuenta cuando entren a un entorno laboral o si ya están. Bien. Lo otro es, en cuanto a metas, piénsense las metas, o funciona muy bien, más bien, hacerse metas diarias, porque son eficientes y son prácticas. Propónganse tres metas diarias, ¿sí? Para quienes no saben cómo comenzar, también les recomendamos esta técnica de los 10 minutos, que muchas veces se las hemos recomendado, que es que por 10 minutos se propongan trabajar en esa actividad, qué tanto están procrastinando. Si somos capaces de perder 10 minutos frente a una pantalla, haciendo literalmente esto, como lo estoy haciendo yo, ¿cierto? Somos también capaces de, por 10 minutos, concentrarnos en una tarea que estamos procrastinando. Y si todavía la estrategia de los 10 minutos no funciona, entonces piénsense en cuotas de productividad. Tal vez no voy a poder hacer 15 ejercicios del taller de ecuaciones diferenciales en una tarde, pero seguro que si yo digo hoy me voy a proponer hacer dos ejercicios, es más posible que lo logre, que si yo digo debo hacer el taller de ecuaciones diferenciales. Bien. Y finalmente, para hablar de las rutinas, pues simplemente les recomendamos dos cosas. Uno, tengan en cuenta que las rutinas son simplemente actividades que realizamos de manera automática. Entonces, si se establece en una rutina académica, pues, hombre, ya le están sumando muchos puntos a evitar procrastinar en sus actividades académicas. Y lo segundo, es que plantéense resoluciones explícitas con la fórmula sí, entonces, ¿cierto? Entonces, si me desconcentro, entonces, ¿qué voy a hacer para volver a concentrarme? Yo puse aquí un ejemplo, realizaré cinco sentadillas y continuaré con la tarea, pero pues ustedes pueden ponerse lo que les funciona. Bien. Luis, yo creo que aquí viene tu momento porque, claro, hasta aquí hemos hablado de la procrastinación, pero ¿y los que sufren de ansiedad? Entonces. Bueno, a este punto, finalizamos con unas recomendaciones, sugerencias, la intención es establecer nuevos hábitos. Aquí hago un paréntesis, la semana pasada, ya en nuestro canal de YouTube está colgado un taller que hablamos de uno de los varios métodos que existe para instalar nuevos hábitos. Entonces, acá les recomendamos la idea de esos chicos. O sea, nosotros normalmente cambiamos un comportamiento por otro, un hábito por otro. Bien. Entonces, vamos a hablar de algunas recomendaciones y el impacto que tiene. Esto tiene evidencias de base con la intención de que intentemos, valga la redundancia, intentar identificar al inicio la emoción, aceptarla, trabajarla, regularla, dominarla, en fin, de eso se trata. Eso los teóricos lo llaman como el desarrollo emocional, pero la idea es poder hablar abiertamente de lo que es, con la intención de saber qué puedo hacer. Entonces, para ansiedad, para depresión, para salud mental, la idea es que ustedes se muevan, establezcan unos tiempos de ejercicio, pueden empezar con 5, 10, 15 minutos. Si ya tienen un diagnóstico base por ansiedad, se recomiendan que sea algunos ejercicios que no activen, por así llamarlo, el cardio, lo que conocemos como cardio, bien, porque en algunos casos, pues puede ser un predictor o un disparador para la ansiedad, pero movernos en general, hacer cualquier actividad física, segrega algunos neurotransmisores encargados, no solo para, en el caso de la dopamina, que están conectados con esta necesidad, gusto de realizar las cosas, y cuando estamos en dopamina, cuando se segrega este neurotransmisor, se pueden generar otros como la adrenalina, que conecta los músculos para que tengan una tendencia a la acción, y por ende, cuando realizamos las cosas y sentimos que estamos a gusto, se refuerza con la serotonina, que están cargadas más con el placer, con la recompensa. Entonces, si nos movemos, 10, 15 minutos para empezar, y establecemos unos horarios en particular, funcionará muy bien, esto como primera recomendación, segunda, Auri, porfa, meditar, algunos lo escuchan, mindfulness, puede ser orar, puede ser meditar, en fin, la idea es que ustedes se vuelvan familiares con, con ustedes mismos, con lo que les pasa, con su corporalidad, con lo que están sintiendo, si ustedes ya se preguntaron hoy, ¿cómo están? ¿Cómo se siente? ¿Qué les duele? ¿Qué les angustia? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Son positivos? ¿Negativos? ¿Son viejos? ¿Son nuevos? Todo este tipo de dinámicas va a funcionar un montón. se sabe que algunas personas que cuando intentan instalar estos nuevos hábitos, con la intención de reconocerse bien, que la meditación es un ejercicio de eso, de saber quién soy aquí y ahora, reduce un alto porcentaje, pues estas emociones asociadas con síntomas de ansiedad, casualmente, este 70 o 70% de mejoría, es incluso el porcentaje también que se tiene cuando yo inicio un tratamiento psicológico y farmacológico adecuado, si bien esa es la última recomendación, debería perfectamente o podría ser una de las primeras, pero si yo quiero intentar meditar, orar, respirar un poco, que viene conectada con la siguiente, pues la idea es eso, que ustedes también saquen algunos espacios, recursos hay un montón, si quieren nos escriben por internet, les podemos mandar un listado de aplicaciones, canales de YouTube, hay muchos, ustedes se darán cuenta que, me gusta más la voz de aquella, me gustan más las visualizaciones o meditaciones de aquel, de este programa, de esta aplicación y demás, pero siempre es bueno, intentar desactivar, por así llamarlo, este sistema simpático, que es el que nos mantiene alertas, y activar más bien el parasimpático, que está conectado con el sueño, y con estos estados de tranquilidad y demás, la meditación funcionará muy bien, investigaciones nos han comprobado que, personas que, no tienen ese sistema límbico tan activo, en la parte emocional, mejoran la calidad del sueño, memoria, y por ende, la recuperación, y de la información, y los estados emocionales, tiende a ser mucho más efectivo, aurí, tenemos en la tercera, y ya lo hablamos, tómense un segundo en el día, eso perfectamente puede ser una pausa activa, paren, observen lo que están pasando, qué pensamientos tengo, qué emociones, cómo me siento, estoy bien, qué necesito, qué requiero, cómo estoy, respiren, dos, tres minutos, perfectamente nos ayuda a desactivar, el simpático, el sistema autónomo, nos permite conectarnos con el parasimpático, y esto a su vez, la activación de uno de los nervios craneales, nervio vago, con un neurotransmisor acetilcolina, que lo que nos permite es mejorar, y focalizarnos nuevamente, en atención y concentración, pero también con las sensaciones asociadas a la calma, bien, con la tranquilidad, técnicas de respiración, también hay muchísimas, pueden empezar simplemente, siendo conscientes, la meditación, no es dejar la mente en blanco, no, simplemente darnos cuenta, qué es lo que pasa, reconocerlo, aceptarlo, y dejarlo pasar, ese entrenamiento, claro está, pero se pueden generar, muy buenos estados, a través de estos procesos de meditación, y, siguiente, Auri, y si ponemos un ejemplo, les voy a explicar varias, en dos o tres segundos, la primera es eso, ustedes sean conscientes, una de las que se conocen normalmente, es la respiración abdominal, o diafragmática, como lo llaman algunos, la idea es que ustedes utilicen, por lo menos el 100% de su capacidad pulmonar, lo ideal es que, por supuesto, se llene, no solo la parte superior del pecho, sino también, digamos, lo que, el ombligo, ahí nos damos cuenta, de que técnicamente, estamos inhalando, y exhalando, con toda nuestra capacidad pulmonar, pero, algunas otras investigaciones, nos muestran, que el proceso de la exhalación, es mucho más crucial, para controlar las emociones, por ende, la técnica 4-7-8, nos invita a inhalar por 4 segundos, retener por 7 segundos, y exhalar por 8, se dan cuenta que, el tiempo es el doble, en la exhalación, que es la inhalación, y lo que busca es justamente eso, que por cada exhalación, ustedes puedan, encontrar mayores beneficios, en esta técnica en particular, lo pueden utilizar antes de dormir, sencillo, 4-7-8, inhalan 4, retienen por 7, y exhalan 8, y se van a dar cuenta, que cada uno de sus músculos, pues van a sentir esta, ya no van a estar contraídos, por ende, pues se pueda, activar fácilmente, pues algunos otros, sistemas cerebrales, que están conectados, con el sueño, siguiente, auriporfa, y esta, como les mencioné, hace 2 o 3 segundos, debería ser la primera, si ustedes se dan cuenta, que, cumplen con algunos indicadores, para ansiedad, para depresión, por estrés, bueno, qué sé yo, siempre, será importante, pues asistir, de manera, lo ideal sería voluntaria, bien, pero si ahorita hablamos, como dice, la presión social positiva, o de esos amigos, que también nos permiten, establecer y cambiar los hábitos, si asistimos, como se conoce comúnmente, a dolores físicos, donde un médico, pues aquellos que, son un poco más somáticos, aquellos que ya vienen, con esta estructura, mental, por así llamarlo, o están relacionados, con salud mental, pues no está de más, recibir valoración, tratamiento, por parte de un profesional, en salud mental, porque, establecer, lo que está, alianza entre los dos profesionales, psicólogo y psiquiatra, pues podemos, reducir, tratar de manera efectiva, pues hay algunas sintomatologías, asociadas con trastornos, en la salud mental, que hay muchos, hay una proporción, bastante alta, y pues este, estos términos, de la pandemia, incluso antes, la proyección, para, para el año 2020, desde el 2003, se hablaba que, más o menos, el 40, 46 por ciento, de la población, pues tuviera unos diagnósticos, en Colombia, o sea, que no está de más, pegarnos un chequeo, y asistir directamente, como a los profesionales, encargados, en el caso de nosotros, dirección académica, como ustedes han escuchado, pues hacemos mucho énfasis, en lo que tiene que ver, con esta psicología, y este trabajo, relacionado directamente, con la parte pedagógica, académica, por ende, pues los temas, las temáticas, van en relación, con aprendizaje, y todo lo que hay detrás, pero, seguramente, ustedes también conocen, que existe, otra dependencia, bienestar universitario, que nos puede brindar, también estos apoyos, y estos asesoramientos, en salud mental, y demás, el correo, por parte, de la dirección académica, o del sistema, acompañamiento, cae, guión, bajo man, arroba, un al punto, edu, punto, com, ahí vamos a poder recibir, información, frente a todo, el académico, y lo pedagógico, hábitos, metodologías, de estudio, todo lo relacionado, con orientación, socio ocupacional, ahorita, nuestras compañeras, también, del programa, de una ley, nos dejarán, sus contactos, para, continuar, con estas capacitaciones, y formaciones, en esta temática, en particular, pero, bienestar universitario, bienestar, guión, bajo man, también, por correo electrónico, podemos estar pendientes, en contacto, para que nos puedan, brindar también, estos apoyos, en salud mental, habiendo dicho esto, compañeras, dudas, inquietudes, sugerencias, retroalimentaciones, por parte de ustedes, es el momento, de hacerlas, nosotros, preparamos esto, con mucho gusto, con mucho cariño, y la idea, es que, tenga la misma receptividad, Andrés. Bueno, en cuanto a, la salud mental, digamos, que yo, en este momento, estoy en un ámbito, en el que, se ve mucho, la violencia, digamos, psicológica, la violencia, verbal, entonces, es complejo, poder uno, despertar, y, y, estar como, en un lugar, en el que, digámoslo, hay una tranquilidad, eh, bueno, llego a la conclusión, que es necesario, como apartarse, de eso, de buscar, un lugar tranquilo, pero, pero, ¿cómo podríamos, nosotros, como, estudiantes, adaptarnos, o buscar, la, 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 la forma, de, de que ese lugar, se haga, un poco más ameno, pues, ya, ya está muy claro, que, debemos, como, buscar esos espacios, pero, las personas, que estamos obligadas, a estar en esos espacios, ¿qué podemos hacer? Bueno, esa pregunta es bien interesante, dígame lo que siempre, cuando pensamos en, en estos talleres, si bien, brindamos recomendaciones, con base a lo que se ha hecho, con base a lo que, comillas, comillas no, lo que sirve, según investigaciones, porque todo esto, que estamos hablando, tiene un sustento teórico, entendemos que, de aquí atrás, la historia de ustedes, el contexto, y todas las variables, que están del aprendizaje, son completamente, subjetivas, ¿no? Podemos estar hablando, de no, planeador, de unos recursos técnicos, tecnológicos, familia, ambiente, distractores, disparadores, salud mental, cerebro, desarrollo, cada uno de esos factores, tiene una influencia directa, en todos los procesos, académicos, emocionales, fisiológicos, que tenemos, pero entiendo también, que cuando no es así, surgen ese tipo de preguntas, ok, ¿ahora qué hago? Bien, o sea, creo que la respuesta, la tienen más ustedes, en el sentido, que qué más podemos hacer nosotros, aparte de acompañar, de tener todas estas ofertas, servicios, programas, donde podemos intentar mediar, y cambiar, por lo menos, una pequeña parte, de ese contexto inmediato, que ustedes tienen, ¿cierto? Y lo segundo, es que resalto mucho, esta capacidad resiliente, las ganas de querer salir adelante, esta motivación interna, que es lo suficientemente fuerte, y sólida, que te permita, buscar, mecanismos diferentes, para encontrar, unas posibles soluciones, a los problemas, por lo menos, esa motivación, nos permitirá luego, materializar muchos, de los sueños, aspiraciones que tenemos, ¿cierto? Teniendo presente, y siendo muy, digamos lo que, sí, conscientes y racionales, que quizás, no todas, las recomendaciones, sugerencias, o estas, cambios, que me listan acá, puedo hacerlos, pero es buscarle, en algunos casos, por lo menos, la comba al palo, entonces, buscaremos, quizás el lugar, quizás, acomodar, quizás negociar, ahorita lo mencionabas, ok, ¿qué hago si me llaman, para comprar, para el mandado, para una actividad, y la otra? Parte de las recomendaciones, en el establecimiento, de los hábitos, es eso, o sea, negociar, incluso hay veces, con esos distractores, quizás negociar, a veces, con esas tentaciones, darle ese lugar, un tiempo, y un momento, establecido, con la intención, de venga, este es mi espacio, de estudio, en la medida, en que ustedes vean, esta puerta cerrada, en la medida, en que ustedes vean, este tablero, o en estos espacios, o en estas horas, o en este lugar, en particular, cuando me escuchen, cuando me vean, con audífonos, en la variable que sea, tengan presente que, o estoy en clase, o estoy ocupado, que la hora de sacar el perro, normalmente es esta, que la hora de pagar las facturas, es esta, pero que la hora de estudiar, y de las clases, es esta, en algunos casos, podemos adaptarnos, en algunos casos, podemos negociar, con esas tentaciones, pero lo más importante, por supuesto, será, como lo mencionamos, hace un rato, identificar, lo que nos pasa, en la medida, de lo posible, aceptarla, reconocerlo, si digamos, lo que, tener las ganas, y la motivación para, y lo tercero, pues simplemente, aceptar, regular, modificar, cuando se pueda, si se puede, en todas las condiciones bien, si se puede, el 90% bien, si se puede, el 10% también, de alguna u otra forma, pero, si hay motivación, y actitud, por así llamarlo, por lo menos, esa motivación interna, como lo mencioné, hace un rato, será lo ideal, ahora, por eso, mencioné abiertamente, que existen, unas dependencias, acá en la universidad, cuando sienta que, no puedo, cuando sienta que, X o Y situación, bienestar, acompañamiento, dirección académica, y cada una de esas otras dependencias, que nos pueden brindar, una mano, porque para eso, justamente, estamos, sería, mi punto de vista, Auri. Solo agregaría, que de pronto, también le podría funcionar, a las personas, que, sientan que su entorno, no les favorece, para sus procesos, de aprendizaje, o que su entorno, digamos, que es, un poco, desalentador, por decirlo, de alguna manera, podría funcionarles, muy bien, la estrategia, del contraste mental, cierto, este es el entorno que tengo hoy, pero, a donde quiero llegar, cierto, y que tengo que hacer, para salir de este entorno, hacia donde tengo que llegar, o, pues, la meditación, o incluso, si ya se ven muy, agobiados, buenísimo, que acudan, a algún profesional, de la salud mental, eso es, como, el orden, en términos de las estrategias, que les recomendamos, bien, no sé si alguno, alguien más, tenga una pregunta, o no, bueno, parece que no, parece que no, parece que todo está claro, recuerden, la lista de asistencia, recuerden, que existe canal de YouTube, donde pueden encontrar, este, y otros talleres, gracias a todos, las personas, que se conectaron, la que nos van a ver, luego, en diferido, por otras, redes sociales, plataformas, y demás, Auri, gracias compañeras, del programa también, un abrazo para todos, que estén muy bien, saludos. Gracias a todos, por haber estado, en la conferencia, sobre todo, a Luis Carlos, a Aura María, por la maravillosa conferencia, y a los estudiantes, los invitamos, a nuestra próxima charla, que se dará, el 17 de marzo, y será sobre el uso efectivo, de bases de datos, entonces, gracias por participar, para hoy, y esperamos la misma, participación, en las próximas conferencias, muchas gracias. Gracias. Gracias.